Este partido nos vamos a ganar Estamos, ahí vemos la alineación de España Donde tenemos a nuestros jugadores Pues sí, jugamos de azul, de azul celeste Nos vemos en cada uno de los jugadores de la selección española ¡Nos vemos en España! ¡No, la otra está! ¡No, la otra está! Ya está jugando en España y el partido empieza hasta que se anuncia por los videomachadores la cuenta atrás que corría además todo el estadio y entonces empieza el partido y estar a punto de hacerlo para que comiencen exactamente la misma hora, ahí está la cuenta trasfomba. 5, 4, 3, 2, 1 una de las cosas no quieren controlar el Rackettys. Y uno por la arma que le puso loco hacia Bili. Hay una frota peleñista que le da la colota. Tiene entre otras colotas y mientras se pierde, hagas el Rackettys y el balón que queda en mente. Empezó a lo mirando, es a lo mejor que se han visto el juego y comienzan a terminar juntos con las manos del prezo sentido de esta... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! Bueno, pues, como todos al principio, ¿no? Intentando descreparse los dos equipos Intentando ver... Exactamente, ver cómo se deshidran los dos equipos Pero ya vimos la disposición y los dibujos que hay entre los dos equipos Entonces, estamos teniendo del momento Motric ahí un poco de acuerdo Pero, entiendo de momento, un buen trabajo También ha ayudado a la defensa del centro de cambio No sé si es un gran brazo, es un gran brazo Incidando allí a la Pechinaquera, porque Moedrín de parte de Bataño ahí, pero desde fuera, Maraca Motric es muy buen pasado No, 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 no. ¡Ahora! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.